Una familia habitante del barrio Santo Domingo en la ciudad de Esteli hizo una denuncia pública para pedir a las autoridades de Unión Fenosa que retiren los tendidos eléctricos que se encuentran dentro de su propiedad porque consideran que es un peligro para los habitantes de esta familia. Desde hace varios años, doña Yesenia del Rosario Betanco Calderón, habitante del barrio Santo Domingo ubicado al este de Esteli, enfrenta un problema con el tendido eléctrico que pasa a la orilla de su vivienda. Los cables de alta tensión impiden que construya y que corte unos árboles que están dentro de su propiedad. El problema es del tendido eléctrico de los vecinos del lado norte. Pasa por mi vivienda y el problema es también, el peligro es que los cables me vayan a matar el niño porque tengo un niño de cuatro años. Un cortocircuito y están por reventarse. Mi esposo no puede podar esos árboles. No los puede podar esos árboles porque están esos cables. El problema no son los árboles, el problema son los cables que pasan por mi vivienda. No se puede construir, no se puede hacer nada, absolutamente nada por los cables. Betanco asegura que en reiteradas ocasiones ha visitado a las instalaciones de Unión Fenosa para solicitar que retiren los cables de alta tensión, pero que a pesar de su insistencia no le han dado ninguna respuesta. O sea, hace como unos siete años yo les puse la denuncia, no me dieron respuesta. Ahora les volví a poner la denuncia, tampoco me dieron respuesta. Anduve hace poco, ahí tengo una carta de fotos, donde me pidieron fotos, me pidieron que enviara una carta, les envié la carta, les envié la foto y no me han dado respuesta. Debido al peligro que representa para la familia, espera que Unión Fenosa le brinde una respuesta inmediata. Yo les mando el mensaje, que por favor, ellos como una institución que dicen servirle bien a la población, que hagan uso de quitarme esos cables por favor de aquí de mi propiedad. La factura viene puntual, pero uno hasta alumbrado público paga y le exigen a uno que pague los recibos y a la hora de llegar no le dan a uno respuesta de las necesidades que uno tiene. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Gracias. Gracias.